Hola, bienvenidos. A continuación, tendremos inicio al acto de apertura de la Feria Regional de Ciencia y Tecnología de 2013. Nos acompañan hoy el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ojo, Amelino Surro, el Presidente del Honorable Consejo de Liberante, José Fernando Jodeo, la Secretaria de Cultura, Andrea Palabra Arena, la Inspectora Jefe Regional, profesora Ana Chávez, el Inspector Jefe Distrital Local, profesor Hugo Ciopendini, Iris Sterlich, Inspectora Jefe Distrital del Partido del Nuevo de Julio, Griselda Macieri de Carlos Pizares, Catalina Bustamante de Chiquilipoy, Mónica Piccolo de Alberti, Carmen Álvarez de Ibueno y de Goyen y Alfredo Quiroga de Braga, la Presidente del Consejo Escolar, Isla Javier y Consejeros Escolares, la Coordinadora de Actividades Científico-Tecológicas, profesora Andrea Mochero, y Rectores Aneales, Estatales y de Cipre Gep de los diferentes institutos de la región. Representantes de la Secretaría de Asuntos Docentes, Coordinadora de Política Socioeducativa de la Iglesia, representantes gremiales, directora del CIE, Claudia Jiménez, directores y docentes de los extranjuntos educativos de la región y de Pehuacó que hoy expone sus trabajos, coordinadores de nuestra feria regional, docentes evaluadores, alumnos y familias. Agradecemos la presencia de las banderas nacionales de las instituciones constructoras locales, que ya se encuentran ubicadas en el primer piso de este salón y recibimos a continuación a las banderas invitadas de los siguientes institutos. Alberti, Lajado, Carlos González, Chiqui Nómez, En mis tres tres, Número de Cuglas, Gracias. 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 Ahora, el himno nacional de la región. ¡Gracias! 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 Tenemos a continuación el decreto número 714 de 2013, donde se declara de interés municipal la realización de la instancia regional de la Feria de Ciencias y Tecnologías. ¡Gracias! La solicitud efectuada por la Estratura Digital de Guajajara 2015, referente a la realización de la instancia regional de la Feria de Ciencias y Tecnologías que se llevará a cabo en nuestra ciudad, y considerando que dicho evento se realizará el 2 de septiembre en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Guajajara, Ministro Dr. Rómulo S. Nahon, que la muestra es abierta en la vista de los establecimientos educativos de nuestro medio y al público en general, donde se apreciarán los trabajos realizados por el administrado. Que se espera la presencia en los distritos de Cabo Casal, 9 de Julio, Prarato, Chilicoide, Alberti e Hipólito y de Oye, comprendidos en la región 15. Que este departamento ejecutivo aprueba y apoya en la clase de eventos, donde los jóvenes estudiantes manifiestan sus conocimientos y se expresan libremente a través de sus proyectos, de sus trabajos científicos y o tecnológicos. Por ello, el uso de las atribuciones y facultades legales que le son propias, el Intendente Municipal del Partido de Pehuajó decreta. Artículo 1º. Declara ser de interés municipal la distancia regional de la Feria de Ciencias y Tecnologías que se llevará a cabo en nuestra ciudad el próximo 2 de septiembre en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Guajajara, Ministro Dr. Rómulo S. Nahon. Artículo 2º. Regístrese, comuníquese, pase a oficina de prensa y difusión y Secretaría de Educación y Cultura para su conocimiento y fines correspondientes. Filman, Avelino Zurro, Director de Gobierno, Pablo Javier Zurro, Intendente Municipal. También se adquiere el evento del Honorable Consejo Deliberante con la Resolución Número 4026 del 2013, que declara el interés legislativo de esta instancia regional y brindando el apoyo necesario para su congresión. El Consejo Escolar, también presente a través de la disposición número 175 del 2013, declarando el interés legislativo a la Feria Regional de Ciencias y Tecnologías, gracias a todos por el apoyo recibido. Le veremos ahora el acta de la Comisión Evaluadora de la Feria Regional de Ciencias y Tecnologías. En la ciudad de Pehuajó, a los dos días del mes de septiembre de 2013, siendo las 8 horas, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de la Feria Regional de Ciencias y Tecnologías de la Región 15, integrada por los docentes, profesora Marta Alicia Calvo, distrito Carlos Casales, inspectora de área Adriana Fede, distrito Pehuajó, profesora Ariadena Echave, distrito Valterraga, profesora Gladys Corbalá, distrito 9 de Julio, profesor Horacio y Paula, distrito Chile y Goyo, inspectora de área Adriana Fernández, distrito Alberti, profesor Jorge La Pena, distrito Hipólito de Goyo, con el objetivo de distribuir el material informativo y las fichas de evaluación, entregar y explicar las normas de evaluación, habilitar las salas de evaluadores. Habiéndose presentado 229 trabajos de investigación, se acuerda que del juco básico establecido por la provincia de Buenos Aires, 5 promocionan a la Feria Provincial, el primer trabajo de cada área presente. Por el nivel inicial, se preseleccionará un trabajo que se enviará a la dirección provincial de nivel inicial. De otorgarse cupos extras, promocionarán el mejor trabajo de la modalidad adultos y el resto del ranking general. Todos los trabajos deben superar los 70 puntos. Cierro en las 9 horas, se da por el deseado el proceso de evaluación, firmado al fin. Seguidamente, se dirigirá a los presentes la inspectora jefe regional, profesora Ana Chávez. Muy buenos días, principalmente a los alumnos abanderados en cortas, que hoy le dan un marco maravilloso a esto que para nosotros es una fiesta educativa. Felicitaciones a todos ustedes por el alto honor. Para nosotros, desde el proceso educativo que venimos desarrollando en esta gestión, llegar a realizar la Feria Regional de Ciencias, en este caso, en este año, en el distrito de Guajó, implica primero tener que agradecer al enorme esfuerzo de, disculpenme, pero la voy a poner en primer lugar, nuestra coordinadora regional, la profesora Andrea Marcheron, y sin la cual no podemos llegar a la presencia. Gracias a su equipo. A la excelente comisión conformada, en este caso, con el inspector jefe de Isleta de Guajó, el profesor Hugo Ciotetini, que ha tenido un equipo que, obviamente, ustedes lo van a poder vivir hoy aquí, en el transcurso del día. Todo esto se hace durante todo el año, pero cuesta muchísimo esfuerzo y son horas extra que cada persona le da para que esto salga como hoy lo queremos vivir. A los docentes que han decidido acompañar a sus alumnos en este proceso, que han interpretado y han entendido la importancia del impacto pedagógico que nosotros buscamos, que también dan horas extra y ponen hasta dinero en su bolsillo para acompañar a sus alumnos en estos proyectos de investigación. A los chicos ni hablar, porque ellos sí son curiosos, pero no siempre nos tienen armados como adultos para que esa curiosidad avance por caminos nuevos que les permitan a ellos abrir otras preguntas. De esa pregunta inicial formulada, aquellas otras que permitirán descubrir nuevos caminos de pensamiento, de razonamiento y de apertura mental. Cuando decimos que hay un tema que a un alumno le abrió la cabeza, estamos hablando de esto, un alumno siente que algo le abrió la cabeza cuando lo hizo comenzar a preguntarse y a intentar responderse. Las respuestas no están todas dadas. ¿Por qué decimos que la feria nos apasiona? Y reconozco como gestora, en parte con este enorme tipo de gente de la Feria Provincial de Ciencias Más Grande de la Provincia de Buenos Aires por tercer año consecutivo, reconozco que nos apasiona, porque el desafío es justamente lograr que nuestros alumnos se planteen cuestiones, se planteen dudas, surjan preguntas y a partir de esa pregunta se animen a un proceso diferente de pensamiento. Es liberador. La metodología de la investigación científica es una metodología liberadora e inacabable. Si todo estuviera escrito, si todas las respuestas estuvieran dadas, ¿qué sentido tiene seguir educando? Mandemos a los chicos a internet a investigar, o mandémoslo a una biblioteca que esté completa, porque ya están todas las preguntas respondidas. Nosotros sabemos que eso no es así, que al contrario, sobre una aparente verdad absoluta, surgen permanentemente nuevas cuestiones que nos ponen en tensión. Preguntarnos por qué una verdad es, y a partir de allí, cerrar, ya está. En nuestro desafío está este, esta cuestión de fondo. Para nuestros chicos el crecimiento es permanente, por eso la fe le incluye todos los niveles y modalidades. Recién hablábamos con la presidenta del Consejo Escolar, Bonita, tiene 39 años la feria. La feria nació en la modalidad de secundaria, solo para las escuelas secundarias. Y nos fuimos preguntando, yo soy de secundaria, para mí estaba bien, pero el resto de los niveles y direcciones comenzaron a preguntarse, y nosotros, ¿por qué no? Un niño de jardín, cuando pregunta, por ejemplo, ¿por qué no se cae la luna? Esas preguntas de los famosos ¿por qué de la primera infancia? ¿Ya está pasible de comenzar a hacer un trabajo de investigación? Tiene 3 años. Es curioso. Si es curioso, puede comenzar a pensar con este método. Los otros problemas que tenemos que hacerles acompañar, guiarles. Por eso vamos a ver hoy, y desde que se inicia en el 2003 un nuevo proceso para todos nosotros, si logramos la conclusión entre lo que las políticas de Estado marcaban y los objetivos de la feria, ustedes van a ver hoy, y esperamos que así lo puedan disfrutar, están por estar, orientación, orientación, modalidad por modalidad, todo lo que los chicos se preguntan, investigan, cuestionan, debaten. Algunos habrán llegado a resultados, otros no. Están en el camino. Están en el camino. La mente tiene infinitos caminos de resolución para las problemáticas que se plantean. Queremos que exploren todos esos caminos. Yo no voy a hablar mucho más, porque si me dejan estoy hablando del día, porque hago esto. Era un enorme desafío de esta gestión que debo representar y llevar adelante que la feria se hiciese pública, abierta y absolutamente participativa, que todos los que quisiesen participaran y ya lo hicieran, sin selección previa. Sí también era un desafío que la comunidad vea, tanto se habla de lo que pasa dentro de la escuela, pero esto también pasa dentro de la escuela. Y queremos que lo vean, que lo vivencien con nosotros y que sientan el orgullo que nosotros sentimos de cada grupo de alumnos que están exponiendo y exponiéndose frente al grupo de evaluadores adultos. Felicitaciones a todos los que han trabajado tanto, felicitaciones a nuestros chicos y a nuestros docentes, invitar a los padres a que el día de hoy los acompañen y una vez más un enorme agradecimiento al Intendente Municipal, porque sin el aporte y la ayuda económicamente y de sostenimiento, esto no se puede hacer. Les agradezco la presencia y deseo que sea como para nosotros un día de fiesta, desde el inicio hasta el fin. Muchos gracias a todos. Señores de Jefatura Regional 20, Jefatura Digital de Guajajó presente, tengo la cara de dirigirme a ustedes a fin de agradecer la gentil invitación recibida oportunamente para acompañarlos en la inauguración oficial de la FEDA Regional de Ciencia y Tecnología que se realizará el mes 2 de septiembre a través de Guajajó. Lamentablemente, sin por razones de agenda, no podré estar presente como es mi deseo. Aprovecho esta oportunidad para hacerles llegar mis felicitaciones tanto a los organizadores como a los participantes de este evento tan importante para la educación y el aprendizaje de nuestros jóvenes que con tanto dinero y dedicación preparan sus trabajos para la educación. Sin otro particular, y haciendo llegar un cálido saludo a todos allí presentes, me despido cordialmente, doctor Walter Batistela, Intendente del 9 de julio. Profesora María Chávez, Jefa Regional de Educación 15, en su despacho. De mi mayor consideración, me dirijo a usted para agradecerle la invitación que le gustara para participar del acto inaugural de la Feria Regional de Ciencia y Tecnología a realizarse hoy en la unidad académica de la Escuela Normal de Nuevo Nuevo. Lamento aún no poder asistir, ya que razones inherentes a mi labor como Intendenta de Alberti me lo impiden, pero deseo hacerles llegar a mi colaboración y apoyo incondicional a estos acontecimientos educativos que, como usted bien dice, nos llenan de orgullo. Allí estarán presentes alumnos de mi ciudad, que nos representan tan satisfactoriamente y a los que les deseo el mejor desempeño. Marta Medici, Intendenta Municipal. A continuación, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Pebojo, Adelino Zurro, compartió un momento con nosotros. Buenas tardes, les traigo el saludo del implemento principal a todos ustedes. La verdad que hay que agradecer y felicitar a cada uno de los partícipes de esto, pero principalmente a los alumnos, a los 259 equipos que trabajaron para Estadio, para Estadol, y a cada uno de los docentes que acompañaron. Y recién veía unas imágenes y pensaba, yo seguía en el estado de Milúr, no hace tanto, y nosotros aprendíamos computación con unas computadoras de cartón, donde dibujaban los docentes que tienen que acordar, y recién veía que cada alumno en los estantes tenía un anebo. Entonces, pensaba cómo podemos hacer relación y qué sentido tiene hoy hacer una feria de ciencias, donde vivamos allá de la pertenencia en el espacio político, donde vivimos un espacio donde vivimos en los esternópolis, donde vivimos acá que hay centenales, donde cada alumno tiene un computador, donde hoy hay científicos que vivían en otro lado y pudieron volver a Argentina, y cada uno de los alumnos que está acá, que piensen desarrollarse en este tema, tiene un futuro. Entonces, pensaba la importancia y por eso cuando se acercó Hugo a pedir un financiamiento para hacerla, no dudamos, porque me parece que es parte del esquema que vive hoy la Argentina. Y en ese sentido, cada alumno hoy puede pensar en una cuestión distinta, porque seguramente los 259 equipos saben que un científico, saben que un técnico que aporten su idea a la industria en otro país. Y por eso, para finalizar, me parece que cada uno de nosotros, inspectores, docentes, consejales, consejales escolares, dirigentes políticos, debe trabajar todos los días en su rol para no volver a aquella Argentina donde nos enseñaban computación con los computadores de cartón. Entonces, quiero dejarles mis felicitaciones a los docentes que acompañaron a los 259 equipos y a los alumnos que participaron, porque sin dudas, aunque estamos hablando de la Argentina de hoy, cada uno de esos alumnos son los que van a trabajar por la Argentina que se viene por la Argentina en el futuro. Así que les deseo una excelente jornada, un gran día y disfrútenlo y sigan trabajando porque me parece que este es el camino a seguir. Muchas gracias. Vamos a despedir ahora a las banderas de las escuelas que nos han acompañado en el que está presente en el escenario para poder dar tanto luego de los alumnos de conservatoria. ¡Gracias! ¡Gracias!